Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Porque cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero Y porque cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro Y siempre en el amor Lloro y lloro Se preguntan ustedes El por qué guardó esta flor Es que es una rosa roja Que nació de nuestro amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¡Ah! A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque has tratado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Que estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena ¡Ah, linda morenita! Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena, María María linda morena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María 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 Elena, María María linda morena Me voy, me voy, con mi morena Yo me voy, con mi morena Mi un adiós Mi un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti En ti confié Mis alegrías Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo 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 y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Y aunque mucho 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 te he querido Te he sabido Te he sabido Hoy perder Y así quedé Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastaría, mi lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras, ese sí es tu amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras, el viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Amor sin palabras, un cariño sin secretos Caminando por la calle me encontré A una linda morenita muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré A una linda morenita muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Cumbia Claro, para que tu la voces Con rico y sabor Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita luna te voy a dejar Gracias Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme aquí en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme aquí en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Gracias tuyo, ya por bien o ya por mal Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte con los sabores de un rico Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Ay, y anda pues Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Pensaste a mejorarte con los sabores de un rico Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Buscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Buscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Buscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Y las cosas que dijiste, el amor que yo ya no te doy Para que quiero que vuelvas Si tú nunca me has querido, y siempre le habías fingido A mi pobre corazón, ya no te quiero que regreses Ya no quiero estar contigo, porque hasta ahora no he podido Olvidarme de tu amor, olvidarme de tu amor Ya no quiero tu cariño, porque siempre me ha hecho daño Y no puedo, aunque quisiera, soportar un desengaño Sé que olvidarte es imposible, pero al recordar lo que me hiciste Hace que ya no te quiero que regreses Ya no quiero que regreses, ya no quiero estar contigo Porque hasta ahora no he podido, olvidarme de tu amor Ya no quiero tu cariño, porque siempre me ha hecho daño Y no puedo, aunque quisiera, soportar un desengaño Y no puedo, aunque quisiera, soportar un desengaño Andarazio, one more time Por un caminito yo te voy a ir Yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que fue para mi Todas las tisierras en mi camino pasé Te han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así MÍNIMO CRIMINAL Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Andoracio, vamos a bailar sabroso Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te fuiste diciendo Que no, que ibas a volver Pero con el tiempo yo pude entender Pero con el tiempo yo pude entender Que tú me engañaste Y no supe por qué ¿Por qué no te olvido? Si ya es ajena Porque te recuerdo En mi lecho de amor ¿Por qué me dejaste? Si tú ya es mía Si tú ya es mía ¿Por qué te llevaste Mi fiel corazón? Mi fiel corazón Son los que me hacen Son los que me hacen Ahora llorar Son los que me dejaste Son los que te llevaste ¿Por qué no te olvido? ¿Por qué no te olvido? Si ya eres ajena ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? Me está doliendo su ausencia yo sé bien por qué me duele y estoy sufriendo en silencio pues yo sé que soy culpable me está doliendo su ausencia pero es más sé que nos duele los dos estamos sufriendo porque nos queremos porque nos queremos siempre le andaré gritando porque la quiero siempre le andaré cantando porque me muero me está doliendo su ausencia pero es más sé que nos duele los dos estamos sufriendo porque nos queremos porque nos queremos la ausencia nos hace sufrir tanto a ti como a mí y por eso amor mío los dos estamos sufriendo y en mi canto grito te quiero y te querré siempre 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 le andaré gritando porque la quiero siempre le andaré cantando porque me muero me está doliendo su ausencia pero es más sé que nos duele los dos estamos sufriendo porque nos queremos porque nos queremos ya viene amaneciendo ya viene el sol saliendo se escuchan los bellos rinos de pajarillos cantando alegres con las praneras miles y miles por donde quieran cantándole a mi adorada temprano por la mañana caminando voy sin rumbo quisiera que ella me escuchara como recuerdo aquellos momentos tan felices cuando me decía te quiero me he dado un beso en la mejilla yo le decía muchos secretos de amor me ha dejado sin su calor destrozado mi corazón al saber que todo terminó ya viene amaneciendo ya viene el sol saliendo se escuchan los bellos trinos de pajarillos cantando alegres con las praneras miles y miles cantándole a mi adorada cantándole a mi adorada temprano por la mañana caminando voy sin rumbo quisiera que ella me escuchara como recuerdo aquellos momentos tan felices cuando me decía te quiero me daba un beso en la mejilla yo le decía muchos secretos de amor me ha dejado sin su calor destrozado mi corazón al saber que todo terminó con la mejilla y con la mejilla Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.